¡Pablo! Emilio, necesito hablar contigo. Lo siento, pero ahora no puedo. Tengo mucho trabajo. Me da igual. Ya no aguanto más. Necesito hablar con la persona a la que amo. ¿Quieres hablar más bajo, Pablo? Alguien podría oírte. ¿Y qué que lo hagan? Necesito saber si tú me quieres, igual que yo te quiero a ti. Mira, no voy a hablar contigo de esas cosas aquí en la cuartel. Emilio, me he entregado a ti plenamente, sin condiciones. No creo que pida tanto por saber si tú me quieres. Por favor, Pablo, no es el momento ni el lugar. Hay algunas personas que estamos dispuestos a todo por la persona a la que amamos. Es que tú no lo estás. Lo único que intento es mantenerlo nuestro a salvo. Y la única forma que conozco de hacerlo es que sea en secreto. Estoy harto de secretos. Llevo toda mi vida escondiéndome. Y yo, Pablo. Pero es que no hay otra manera. Mira, el otro día vino aquí un vecino de Villareja. José Linares. El pobre lleva toda la vida sufriendo vejaciones y humillaciones por no poder esconder lo que es. ¿Crees que en nuestro caso sería diferente? Pues quizás sí. O quizás no, pero creo que debemos intentarlo. Por favor, Pablo, no seas ingenuo. ¿No crees que la gente nos va a aceptar más por describir lo que sentimos? Al menos yo he tenido la valentía de sincerarme con mi esposa y con mi padre. ¿Cómo? ¿Le has hablado a tu padre de mí? ¿Y qué si lo he hecho? Ya veo que lo único que te preocupa es tu reputación. Seguir pareciendo un respetable capitán de la Guardia Civil. Con una conducta intachable. Está siendo muy justo conmigo, Pablo. Te quiero como hace tiempo que no quería nadie. Y quiero haberte lo demostrado. Pero es que yo estoy harto de mentiras, Emilio. Lo único que quiero es ser feliz juntos. Vayámonos de la zona. Alejémonos de todo y vivamos nuestra vida como nos plazca. Irnos. Pero no saques las cosas de quicio, Pablo. Si pensabas un poco lo que estás diciendo, te darías cuenta de que es una auténtica locura. Qué extraño. Tu conducta ahora me recuerda mucho a la de mi padre. No le quitaré más tiempo, capitán. Está visto que he cometido un error viniendo.